Estaba diciendo a algunas personas muy queridas que para mí personalmente Mérida está en parte, está enraigada, está metida en mis corazones, en mi alma, porque Mérida para mí es la parte del teatro que me une con tantos siglos de teatreros que han hecho el mismo trabajo que hacemos nosotros. Entonces para nosotros en Mérida es volver a casa, hacer un retorno a la casa. Hacer Prometeo, que es una de las funciones en que en este momento creemos que es la necesaria, porque lo que está contando realmente es la necesidad en creer en el ser humano, que es tan difícil en este momento, para nosotros es un orgullo.